Un año más en Marruecos, camino del Atlas, Mustafá nos espera en su Jaime. Mmm, qué bueno, un tallín. El mogún está nevado, quiere decir bien de agua. Javier me ha comentado que las mulas están listas, y ahora partimos para Otavio. Tengo un gran recuerdo de mi primer viaje a Marruecos. Tenía 23 años y una energía desbordante. Cargamos una furgoneta con el material necesario y cruzamos la península hacia un Atlas desconocido. Escalamos montañas, ascendimos ríos. Cada día era una nueva aventura. Pero más allá de eso, descubrí una cultura y una hospitalidad que presentía como una señal de una larga reacción. ¡Gracias! 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 Un nomade tiene la base en la catedral, a orillas del río Anesal, enclavado en el parque nacional de Tanda. Un lugar privilegiado para el rafting, trekking y kayak. No en vano, algunos lo consideran como el gran cañón de África. El río Nesal recoge sus aguas en montañas de más de 4.000 metros y en primavera ofrece grandes rápidos en un entorno sorprendente. Grandes olas y un fuerte desnivel nos empujan dentro de angostos cañones que parecen no tener salida. Llegar a las aguas tranquilas relaja, pero a la vez no evitamos querer volver. Una experiencia que hay que vivir en propia persona. Las montañas que rodean el río son de gran belleza y por ello no podemos evitar proponer rutas visitando enclaves históricos atravesando collados, mesetas, arroyos e incluso ferratas berreberes. ¡Qué mejor manera de conocer la cultura local! Nuestras expediciones tienen una duración de entre 2 y 10 días. Dormimos en tiendas nómadas, cenamos alrededor del fuego y vivimos intensamente la cultura berreber. Acompáñanos en nuestro siguiente viaje y te prometo que vivirás una aventura inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!